Doctora Mabel, bienvenida a Santander de Quilichao, continúa su oficina haciendo gestión y visitando todas las escuelas y visitando a los niños y entregando por supuesto ayudas en útiles escolares. Así es, hoy estamos acá en Santander de Quilichao, un municipio muy querido y pues hemos aceptado la invitación de la institución educativa para acompañarlos, hoy están celebrando el Día del Niño con el tema de la colombianidad muy importante, entonces aquí está la gobernación del Cauca. ¿Hasta el momento cuántos kits escolares se han logrado entregar en todo el departamento del Cauca? Tenemos aproximadamente unos 15 mil kits que hemos repartido, aún ahí continuamos con la tarea, la gente ha sido muy receptiva y pues ya va ligado también a la celebración del niño, también hemos estado asistiendo con el acompañamiento, la recreación, algo de refrigerios, en la medida de lo que vamos recogiendo, así mismo vamos llevando a nuestros niños. ¿La gobernación va a celebrar este fin de mes el Día de los Niños en la ciudad de Popayán y en otro municipio? Hemos acordado con varias instituciones, principalmente con CONFACAUCA, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Popayán, vamos a hacer este sábado un evento grande en Piso G y también tenemos proyectado para el 6 de mayo, el día ya va ligado al deporte y ya es un evento que estamos organizando con Indeportes. ¡Gracias!